Juego Limpio Los Ministerios de Deportes y Relaciones Exteriores en coordinación con los consulados del Ecuador de New Jersey, New York, Connecticut, Miami y Chicago te invitan a participar en Ecuador Recréate Sin Fronteras una iniciativa deportiva para integrar a nuestra comunidad Inscríbete en Futbito y Equaboli Participa y apoya a tu equipo desde este 14 de septiembre al 20 de octubre en las canchas asignadas de cada ciudad Infórmate en tu consulado más cercano Gracias por ver el video